¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes cinco años? Y la estrella contestó. ¡Hola! ¡Puedo hablar! ¡Estoy hablando! No creí que mi voz fuera tan grave. El rey tiene los deseos en el castillo. Nunca los va a devolver. ¡El poder! Hay que liberar los deseos y regresarlos al pueblo. Tengo un plan. Si no luchamos, ¿quién lo hará? No hay modo de esconder la verdad. Toda la ruin verdad. Vemos la ruin verdad. De un animal domesticado a otro. ¡Ayúdanos! Hoy deseo sí Sé que habrá un mejor futuro al fin. Hoy deseo sí Sé que habrá un mejor futuro al fin.